Ese Dios que cada día nos levanta, inventó la alegría. Él quiere que todo el tiempo puedas ser feliz, puedas permitir ver esos días hermosísimos. Cuando el sol, cuando el cielo, cuando el viento, la lluvia, ahí está Dios. Para que estés alegre. El problema es que a veces lo más importante, lo esencial, muchas veces es invisible a los ojos. Te distraen otras cosas y no logras ver lo importante. Estás enfocado en otra realidad, en otro lugar. Estos días de Venezuela, un querido amigo Joan nos mandó un plantío de sandías, de patillas. Varias hectáreas plantadas de esa riquísima fruta que me encanta. Algo realmente que es para disfrutar. Pero aquí en el campo, a un nivel mucho más pequeño, he plantado y mi nieta este fin de semana observaba una de las poquitas patillas o sandías en este lugar. Dios es tan bueno que quiere que te cuides. Cuida tu corazón. Como late tu corazón, así es tu vida. En un solo día, en un solo día bombea 160.000 litros de sangre y un corazón late más de 100.000 veces por día. Llénate de paz, amor y armonía. No hay mejor amigo que aquel que ora por ti. En estos días uno aprende que hay muchas formas de abrazar y que hay abrazos que tocan el alma, la fibra más interna. En definitiva, el amor es lo único en la vida que se multiplica cada vez que se comparte. Te animo a orar juntos y decirle, querido Dios, gracias porque la distancia no logra separar los sueños. Gracias porque el tiempo no puede interrumpir la paciencia. Gracias porque el dolor no consigue destruir el amor. Porque en la vida, cuando uno se dispone a ser feliz, querido Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Ayúdanos a creer y confiar y depender de ti. Oro en el nombre más hermoso de todos, el maravilloso nombre del Señor Jesús. Amén. A veces Dios no cambia las circunstancias. Porque Él está usando precisamente eso para cambiarte a ti. Amén.